hola hola mi gente youtube como estamos como siempre se ve a su canal chupi channel tv y mira felices contentos estamos desesperados estamos ansiosos y es que entre mañana lunes y el martes en cualquier momento a cualquier hora del día de la noche de la madrugada vamos a tener la nueva actualización del clash of clans como vieron en los vídeos anteriores tenemos en la próxima actualización lo que sería otro controlador aéreo vamos a tener un dragón a nivel 5 vamos a tener nuevas ligas liga de titán liga legendaria vamos a tener un nuevo caldero de hechizos de lo que sería el exit negro vamos a tener un super hechizo que está fabuloso asombroso está de maravilla y nada para ver todo esto que te acabo de mencionar si lo quieres ver ahí en vivo y saber más sobre todo lo que viene en la próxima actualización que vendrá entre mañana o el martes puedes visitar los vídeos que están en la descripción y así te enterarás que viene la actualización cómo funciona y todo lo que hay en ella así que dicho esto cabe recalcar que estos vídeos que están en la descripción son vídeos del youtuber alvaro 845 así que como siempre honor a quien honor merece así que vamos entonces ahora al clan vamos al registro de guerra vamos a ver la última guerra otra guerra perdida otra guerra perdida nos enfrentamos al clan de platinium un clan de nivel 5 que nos ganaron solamente por tres estrellas así que vamos a ver los detalles 26 ataques usados 20 ganados 6 perdidos 4 restantes 8 ataques de 3 estrellas 5 de 2 estrellas y 2 de 1 estrella en las batallas destacadas tenemos ayer y en el ataque más heroico y a darle lo que sería la defensa más heroica así que sin más preámbulo vamos a ver lo que sería el ataque más heroico de parte de jerry como siempre le quitamos el zoom a la pantalla y vamos a ver cómo jerry hace su ataque jerry empieza con lo que es un rayo de nivel 2 tiene 20 arqueras 5 magos 4 dragones tiene 10 esbiros y tiene su castillo del clan pues jerry en el castillo de clan lleva un dragón también como ve empieza tirando lo que son las tropas en la parte de arriba tirando los gigantes tirando los esbiros las arqueras tirando los magos tirando prácticamente todo tenemos ya y los cohetes que pegan ahí a molestar lo que son a los dragones ya tenemos un cohete eliminado tenemos uno que falta y los dragones ya están en el ayuntamiento tenemos el controlador aéreo que quiere alejarlos más y más de lo que es el ayuntamiento tenemos una torre de cualquiera también que está ahí dando problema con lo que sería uno de los dragones ya un dragón no le quedaba vida y ya murió tenemos ese otro que está a punto de morir y ya solamente queda el dragón que está en la parte de abajo que va a ser limpieza de los edificios de la parte de abajo así que le metemos un poco de velocidad a esto y el dragón sigue lo que es limpiando y limpiando los los edificios tiene un 52 por ciento menos de un minuto 54 por ciento 56 la torre de alquera y los cohetes pegan ahí a hacerle daño y este fue el ataque heroico de parte de yerin vamos a ver lo que sería ahora la defensa más heroica pues mira la defensa heroica estuvo a cargo nada más y nada menos que de dar el lord 93 16 así que vamos a ver cómo dar el lord defendió su aldea mira una aldea de ayuntamiento nivel 5 sencilla torres de alquera nivel 6 en el castillo del clan dar lord llevaba lo que sería una alquera o más bien varias alqueras junto a lo que sería una valquiria que es lo que vemos ahí la valquiria rápidamente girando para matar lo que son las tropas enemigas junto con todas las alqueras del castillo del clan el atacante no sabe qué hacer está pensando que hago tiro los bárbaros tiro los magos termina decidiéndose por tirar los magos algo que no fue una mala decisión pero los tiro como podría decir los tiro como que muy cerca de lo que sería la valquiria aunque al parecer logra matar siempre la valquiria como ven bárbaros y magos ya en lo que sería la aldea mientras que por el área sur tiró unos rompemuros logran abrir lo que sería el compartimiento para poder destruir lo que serían los cohetes de defensa tira todos los gigantes ahí para destruir lo que sería el cohete tira una sanación para extenderle la vida a los gigantes y ya quedan solamente los bárbaros que está tirando ahí poco a poco para que limpien los edificios de alrededor queda una sanación de nivel 3 y queda lo que sería una sanadora tiro la sanadora como que muy tarde porque la tiro para sanar supuestamente a los bárbaros se supone que la sanadora fuera para los gigantes tiro una sanación para los gigantes porque se dio cuenta que no le estaban quedando ya ningún gigante y la sanadora sigue por ahí bien graciosamente sanando dándoles vida a los barbaritos mientras que los gigantes siguen por allá arriba y muriendo y falleciendo y perdiendo la vida con el cañón y la torre de alquera cero gigantes lo único que tenemos son los bárbaros y la sanadora obviamente esto se ve esto se nota que esto no va a ser ningún porcentaje no va a llegar ni siquiera a un 50% o al menos eso parece y bueno es que simplemente no llega el 50% y así es como concluye la defensa más heroica así que mi gente desesperado desesperación desesperación es lo que hay en el ambiente yo creo que son muchas las personas que en la noche de hoy domingo no va a poder dormir va a amanecerse desvelado desvelada va a estar todo el tiempo pendiente a lo que sería el play store pendiente ahí para ser la primera persona en actualizar el juego y es que todos estamos ansiosos por ver esa actualización es una actualización simplemente asombrosa así que nada por mi parte no tengo más nada que decirle los vídeos de la actualización van a estar en la descripción de este vídeo buscar en facebook danos de ahí ya que estás en youtube suscríbete comenta manita arriba comparte y esto será hasta la próxima